Hola a todos y a todas nuestros estudiantes, egresados, egresadas, titulados y tituladas. ¿Tienes una idea innovadora? ¿Estás listo o lista para mostrarla al mundo? Pues te invitamos a participar en la tercera versión del concurso Desafío de Innovación Futuro Financiero que busca las ideas más creativas de nuestra comunidad. Si tienes una idea, producto o servicio con enfoque innovador, este concurso es para ti. Puedes participar de manera individual o grupal hasta cuatro personas en los siguientes desafíos. Desafío Tercera Edad. ¿Cómo ayudamos a las personas de la tercera edad a mejorar su calidad de vida financiera? Desafío Seguridad Financiera. ¿Cómo ayudamos a las personas a evitar fraudes en sus gestiones financieras? Desafío Perspectiva de Mujer. ¿Cómo ayudamos a las mujeres a tener mayor acceso a los servicios financieros? Desafío Educación Financiera. ¿Cómo simplificamos el lenguaje financiero para una mejor comprensión de parte de las personas? Desafío Inteligencia Artificial. ¿Cómo transformamos la experiencia del cliente financiero con inteligencia artificial? Participa en nuestro concurso de innovación. Te brinda la oportunidad de ganar un millón de pesos para implementar tu idea. A los tres ganadores los vamos a apoyar con mentoría, visibilidad, acceso a redes de expertos y oportunidades de desarrollo. Para participar tienes que llenar un formulario y tienes plazo hasta este 30 de junio. ¿Qué esperas para inscribirte?